Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, un gusto, es un gusto poder estar acá esta noche compartiendo. Vamos a tener un evento espectacular, así que le doy la bienvenida a todos, a todos los empresarios, también si hay invitados en la sala o nuevos empresarios que están comenzando el negocio. Hoy vamos a tener un evento muy, 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 muy bueno, muy bueno, porque van a hablar 20 empresarios aproximadamente que están construyendo el negocio y que están en diferentes etapas del negocio. Eso significa que hay empresarios que están al 9%, hay empresarios que están al 12, al 15, al 18, que son platinos, que son rubí, y que todas estas personas que van a estar hablando hoy tienen un volumen de mil puntos personales y más. O sea que cada uno de estos empresarios, personalmente, vieron que en el negocio de Angway hay dos tipos de volúmenes, está el volumen personal y el volumen grupal. Bueno, ellos solitos, 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 mueven más de mil puntos personales que es el equivalente en este momento a 150 mil pesos de comercialización por mes, donde de ahí tienen una ganancia del 30% más los puntos, etcétera. Y esto lo quiero felicitar a ellos principalmente porque ellos están copiando lo que hacen los empresarios de Asia. Dentro del negocio de Angway están 100 países. Los empresarios que más mueven volumen en el mundo de Angway pertenecen a Corea del Sur, Japón, China, Tailandia, etcétera. Este grupo está llegando a la facturación personal de los empresarios de Asia. Y también quiero felicitarlos a los empresarios que están haciendo 600 puntos personales, porque hay un montón que no van a participar hoy porque son un montón, pero que también es una muy buena facturación y un muy buen ingreso. Entonces, a ver, nuestro negocio tiene que ver con comercialización, tiene que ver con la construcción de las redes y tiene que ver con liderazgo. El primer pilar, ellos son los líderes, los que van a estar hablando ahora, porque dominan la parte de comercialización, tienen varios clientes. Así que vamos a arrancar, van a ser 20 empresarios que manejan muy bien la parte comercial. Cada uno va a hablar un promedio de dos minutos y medio, a tres minutos. Así que los vamos a dejar con la primer pareja de Concordia Entre Ríos, Noelia y Mariano Raimondo. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Se escucha? Así me hacen una seña. Buenísimo. Bueno, primero buenas noches y gracias por la invitación. Hoy vamos a ser un poquito breve porque somos 20, recién estuvimos en el backstage, más o menos de esto, los 20, y la verdad que se vive una energía impresionante, porque hablar de este tema es muy bueno compartirlo a todos los empresarios que están del otro lado, y a todas las personas que se vayan a sumar, yo creo que le va a aportar muchísimo. En lo personal, nosotros consideramos que realizar mil puntos personales, y esto se lo queremos dejar como aporte, realizar mil puntos personales tiene que ser un proceso. O sea, yo no sé en qué situación hoy vos te encontrás, pero lo importante es que vos entiendas que si trabajás constantemente tu volumen, vas a pasar de 300 a 600, a mil puntos y a más. Lo importante es que vos entiendas que es un negocio de facturación. Nosotros recalcamos eso porque en ese negocio de facturación el primer círculo sos vos. Entonces, piensen esto, si vos lográs resolver mil puntos personales, Marco ha hablado un poquito recién de la facturación, imagínense estar metiéndose al bolsillo adicionalmente a lo que vos estés haciendo, más de 40 mil pesos de ganancia, ¿sí? Solamente estamos hablando si vos estás al 9%, porque te están devolviendo el 9%, te están metiendo más de 40 mil pesos al bolsillo. Entonces, ¿cuánto te resuelve eso tu economía? Particularmente Mariano y Noe, lo que hicieron es trabajar sobre algo concreto, y es lo que nos gustaría que ustedes se lleven hoy, en esto que les va a contar Noelia. Bueno, buenas noches a todos, ¿cómo están? Mariano siempre me pide que hable más pausado, hoy tengo un minuto y medio para contarles lo que hacemos, así que bueno, voy a tratar de compartirme lo más posible y ser clara. Nosotros adaptamos una estrategia que tiene que ver con el reto calórico, que ya se lo habíamos contado anteriormente en otro empoderamiento, pero yo le quiero dejar este mensaje. El reto calórico es un combo de productos o de suplementos de Nutilite, que a nosotros nos permite mes a mes movilizar este volumen y fidelizar clientes de Nutilite. Pero ustedes pueden hacerse expertos, pueden elegir la línea que ustedes quieran, y hacerse profesionales en ese kit o en ese combo de productos. Porque si ustedes se hacen profesionales en eso, usándolos, conociéndolos, van a ponerse creativos al momento de ofrecer y de también aumentar la cartera de clientes. Entonces, lo que nosotros les queremos dejar de mensaje es eso, que se hagan profesionales y que puedan movilizar de a kit o de combos, porque si nos ponemos a pensar, el reto calórico es un combo de suplementos que potencian un resultado. O sea, usándolos juntos, potencian o maximizan un resultado, que en fin, es el descenso de peso. Entonces, si ustedes por ahí, eligen alguna línea en la que se quieran hacer expertos, conozcan los productos para potenciar y maximizar ese resultado que buscan. Bueno, este es el aporte que nosotros les hacemos. Es cortito, le queremos dar lugar a todos. Así que, fidelicen los clientes, trabajen por esos mil puntos personales como meta y esperamos que el aporte que les hicimos hoy les sirva para seguir desarrollando esa facturación en sus negocios. Muchísimas gracias. Excelente. Ahora vamos con Lili Nelson Bartolomé de Córdoba. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Se escucha bien? Espero que sí. Sí, puse el cronómetro a full por los dos minutos y medio que tenemos. Solamente habla de Nelson. Bueno, siguiendo lo que dijeron los chicos, es un proceso los mil puntos. Yo me voy a enfocar en dos temas, espero llegar en los dos minutos, porque mil puntos son 150 mil pesos, como dijo Marco, ¿sí? Nosotros movemos un poquito más. Yo me enfoqué por mi actividad tradicional de toda la vida en empresas, en lo que es número cuenta cliente. Hoy la gente joven lo puede ver que crear un número cuenta cliente es muy simple entrando a tu página. No lo voy a explicar ahora por los tiempos que tenemos. Esto implica ir a las empresas, obviamente sabemos que el coronavirus no están todas abiertas, y hacer una relación para tener de confianza muchos clientes. ¿Eso qué te da para la gente que hoy dice no tengo el dinero porque son 150 mil o comprar 100 mil pesos? Bueno, justamente que vos puedas hacer relación, ¿sí? con las empresas y empezar a ingresar. Por lo general, tenés que ingresar con la gente que toma la decisión, el dueño es una pyme o el encargo de compras, ¿sí? Eso fue una parte fuerte que yo desarrollé hace siete años esto, por eso es un proceso, ¿sí? Después, puntualmente, y lo hice con negocios barriales donde yo vivo, me presenté, concretamente, y abordé según la necesidad. ¿Por qué? Porque muchos comerciantes buscaban hacer lo mismo, hacer el número cuenta cliente no de empresa pyme, sino de un comercio local. Y en esos casos encontré muchos casos embajadores, les llamo yo, que son como peluquerías que hoy me comercializan mucho HCN, productos que hoy tenemos, que nos tenemos que adaptar, por supuesto, y por ende en eso pude expandirme en varios rubros, peluquería, digamos, en gimnasio, ¿sí? Obviamente fue un proceso de tiempo, pero yo lo marco de este lado por el hecho que mucha gente hoy ve la visión de la inversión de los mil puntos. Quizá a algunos les cuesta hasta los 300 puntos y hago mal decir cueste porque es una palabra no muy positiva. Pero concretamente es que se enfoquen en aprender utilizar el número cuenta cliente, usar la página personalizada, también usar las redes sociales que yo me dispuse en estos últimos 6-7 meses y me dio buenos resultados, ¿sí? Estoy a unos segunditos para culminar, espero en otra oportunidad hablar un poquito más profundamente del tema, así que casi llegando a 2 minutos 30 le dejo el paso a la próxima persona. Muchas gracias, ¿eh? Excelente. Ahora vamos a recibir a Marcelo y Fernanda Ucidi, Marco Juárez, Córdoba. Buenas noches. Bueno, como dijeron los chicos, la ganancia que se obtiene con mil puntos o desde ya de 600 puntos es bastante importante. y bueno, lo que yo les voy a comentar es mi forma de trabajar. Yo siempre digo que nosotros somos recomendadores, no vendedores y en mi caso particular me manejo mucho con lo que es WhatsApp, pongo todos los días imágenes de los productos en la parte del estado y lo que mayormente me da mucho, mucho resultado es el grupo de difusión, donde todas las semanas generalmente, no todos los días, hago una promoción, mando videos de los productos, siempre alguien o alguna persona nueva que tengo de contacto me pregunta sobre el producto X que estuve promocionando y bueno, en ese momento le pregunto si los conoce, si no los conoce organizamos una reunión y le muestro y hablo sobre lo que yo tengo. Hoy día nosotros comercializamos muchísimo lo que es la línea Nutrilite. Bueno, Marcelo va a contar su parte. Buenas, ¿cómo les va? En el caso mío cero redes sociales, no me funcionó a mí en mi caso, yo escucho a la gente, creo un vínculo, escucho dónde puedo recomendarle algo, me hice muy profesional en la línea Nutrilite y utilizo también una estrategia cuando no puedo llegarle a utilizar una herramienta que muchos cursos le han dado que es un producto Ancla. El producto Ancla que utilizo generalmente es la pasta de Glister porque considero que si entra Glister a la casa ya es un producto que se pone a la boca y como Nutrilite a veces piensa la gente que es un medicamento cuando ya entro en la confianza que se pone Glister a la boca me es más fácil entrar con el Nutrilite. Creo un vínculo y siempre trato de generar un valor agregado una anécdota regalarle a un cliente una bolsa de lenia cortada para supear el asado y no utilice carbón me representó que me compre una doble X me escuchó de los productos que yo comercializaba y bueno esas son las estrategias que usamos nosotros le damos paso a la siguiente historia. Ahora recibimos Alejandro Molinari de Caballito Capital Federal Hola buenas noches a todos espero que se encuentren todos bien yo trabajo la línea Nutrilite desde hace mucho tiempo muchos de ustedes me conocen y yo también a ustedes así que yo estoy con el tema de Nutrilite desde el 2004 algunas cosas ya las dijeron que iba a decir yo lo primero es esto va de a poco no es de la noche a la mañana es un trabajo que hay que hacerlo día a día mes tras mes año a año y siempre colocándote una meta hasta que la logres una vez que la logres ponete una meta más alta hasta que logres esa segunda meta y así a la tercera yo me puse una meta hace dos meses atrás y la conseguí en el segundo mes recién no en el primer mes en el primer mes apenas llegué me faltaron poco pero no llegué en el segundo mes si llegué y ahora es de posicionarme en esa meta e ir por algo más algo que quiero compartirlo con ustedes es esto que dije fue especialmente por los nuevos no crean que si entraron en el negocio el mes que viene ya tienen que hacer mil puntos no es un paso a paso y lo otro que quería compartir con ustedes es el hecho de que tengo paciencia y le tengo paciencia al cliente le tengo paciencia a sus dudas a su desconfianza a no conocer el producto y voy sacándole las dudas vez tras vez generando como dijo la pareja anterior un vínculo es muy importante para mí generar el vínculo una vez que se generó ese vínculo es difícil que las redes sociales u otra gente u otro vendedor quiera seguir tratando con esos otros la persona va a querer seguir tratando con vos ¿por qué? por ese vínculo y ese vínculo genera un segundo tema que quería hablarles la confianza la confianza es todo en este tema del negocio y especialmente en la comercialización tengo clientes desde hace aproximadamente 15 años y me siguen llamando y comprando bueno por hoy esto y nada más así le dejo lugar a otro chau hasta luego excelente la siguiente pareja Marcos y Oriana de Concordia Ante Ríos Hola ¿cómo andan? bueno comentarles ¿cómo hacemos nosotros para movilizar mil puntos de base todos los meses? primero y principal ser producto del producto ustedes vienen de nuestra casa tenemos toda la línea yo uso hasta lo de belleza uso todo entonces cuando necesitamos una persona le recomendamos tenemos para mostrarle le decimos mirá probá esta crema que IH es buenísima yo la uso mirá no es pegajosa absorbe bien la piel y una vez que vos sos producto del producto que la gente se da cuenta porque la confianza que tienen los productos porque sabe que funcionan porque sabe que son buenos que rinden baja los referidos nosotros trabajamos mucho los referidos nos hacemos entre 15 a 20 clientes por mes y de ahí vamos fidelizando hoy tenemos más de 300 clientes que nos llevan a movilizar más de mil puntos y tener una ganancia de venta alrededor de 60 70 mil pesos de ganancia de comercialización al tener la confianza con los clientes le pueden ir invirtiendo en el sentido de decir vos me das un referido yo te doy 200 pesos y así la gente se va sumando imagínese que un cliente te da 10 referidos le das 2000 pesos que a ellos le viene bien esa es una parte ahora la dejo con mi pareja bueno buenas noches a todos bueno para nosotros es muy importante movilizar mil puntos para la gente del grupo que ya nos conoce sabe que nosotros sostenemos nuestro estilo de vida con el negocio o sea vivimos del negocio y nos dedicamos 100% a esto yo quiero como todos los grabadores anteriores comentaron mil puntos no es de la noche a la mañana moverlos pero si es poner enfoque en la venta nosotros es muy importante para nosotros mover mil puntos porque la venta es algo y el ingreso de la venta es algo que depende 100% de nosotros que ni mi Appline ni mi Doula ni mi Croyline nadie me va a resolver a mí la venta entonces yo todos los días invierto al menos una hora en lo que es venta esa hora la puedo invertir en llamar a los clientes en visitarlos en armarle alguna promo especial siempre me fijo cuando se le están por terminar los productos y eso lo hacemos los dos no es que se dedique a una sola persona y para nosotros es muy importante siempre movilizar los mil puntos por la ganancia que te deja la ganancia de venta vos la tenés del día 1 al día 31 por eso es clave siempre poder ir movilizando un poquito más 300, 400, 500 hasta que llegue a ese volumen que te sientas cómodo así que bueno sin robarle mucho más tiempo queremos invitarlos a todos a que se suman a este club y les dejamos el paso al próximo orador gracias gracias siguiente orador Nilza Ayala de Paraná Entre Ríos hola buenas noches ¿cómo andan? bueno contarles mi experiencia un poquito ¿por qué decidí hacer mil puntos? porque yo los vacía ¿sí? los construí fue porque hubo esta entre dos personas del equipo y eso me hizo ver y decir ¿por qué ellos sí pueden y yo no voy a poder? también los reconocimientos el conectarme a los seminarios hizo de que los reconocimientos lo vea posible y lo vea digamos cercano y decir ¿cuánta gente hace mil puntos? yo también y tercero ¿por qué no ganar 45 mil pesos de ganancia? eso fue determinante y ahí me tomé la decisión luego empecé a tomar un compromiso compromiso con los mil puntos y mi compromiso personal es ser mil puntos fundador primero por entender de que el compromiso es con uno mismo como decía Ori recién no depende ni de mi app ni de mi downline no depende de otra persona ni de la situación del país depende de mí compromiso con la línea de auspicio porque si saben que con vos pueden contar así sea con tus 300 puntos así sea con tus 600 puntos hoy yo doy fe de que mi línea de auspicio puede contar con mil puntos del índice y tercero por el ejemplo si yo lo puedo hacer considero que otro puede tomar el ejemplo también y en mi caso ¿qué fue lo determinante para lograr llegar a los mil puntos? fue hacer nuevos clientes ¿en qué me hice buena? en hacer clientes en los comercios yo llegaba con el comerciante conectaba le mostraba una línea en este caso mis productos anclas fueron el lock y el pursué y con eso le ofrecía la cuestión de limpieza y desinfección de la superficie y del local en sí conectar con la persona aprenderme el nombre conectar con con lo que me contaba sus hijos lo que le gustaba la mercadería del local y esa relación hizo de que ese cliente de lock compre pasta que ese cliente compre doble X que ese cliente quiera saber del shampoo del acondicionador y los maquillajes así que como fue una construcción para mí creo que puede ser una construcción para todos y los invito a levantar su vara si haces 100 levantate a 300 y así sucesivamente los dejo con un saludo excelente siguientes oradores Leandro y Mirta del Soto de Venado Tuerto Santa Fe buenas noches es de es de bien nacido ser agradecido así que lo primero que quiero es agradecer a Marco por la iniciativa y segundo me siento bendecido de participar junto con tremendos campeones en este negocio un negocio que nos lleva todo a realizar nuestro sueño como movemos o como muevo mil puntos personales todos los meses primero uso mis productos conozco mis productos a fondo y eso me da a mi congruencia me da confianza para recomendar los productos si yo no uso el producto no puedo estar recomendando porque me siento que soy incongruente un líder tiene que mostrar el ejemplo en todo empezando por la congruencia lo segundo que hago es tener siempre promover y crear la confianza en la gente o sea a mi me gusta crear la relación con la gente siempre creo la relación cuando vos creas una relación sincera con una persona terminas convirtiéndolo en un amigo y por consecuencia viene los productos viene el volumen de productos a mi no me gusta decir que soy vendedor yo siempre digo que soy recomendador y soy buen recomendador pero sinceramente porque porque busco el beneficio a través de los productos para mis clientes termino convirtiendo a los clientes en amigos yo no tengo más de 40 clientes pero son clientes fidelizado que esa es la palabra clave fidelizar al cliente cuando uno fideliza al cliente lo convierte en amigo y el amigo inevitablemente te compra los productos así que era eso nada más lo que tenía que decirle le dejo el próximo lugar a la persona que sigue muchas gracias excelente siguientes oradores Marta Betiol Norberto Peruticarari de Córdoba hola familia buenas noches miren primero agradezco la invitación de Marcos y felicito a todos los panelistas porque realmente lo hacen con mucha generosidad dan todo comparten todo y eso tiene que tener un reconocimiento bueno yo en realidad tengo 71 años y estudié un montón de cosas y de las cuales yo saqué provecho pero ahora me siento empresaria Amway de lo cual estoy muy orgullosa y muy feliz por eso primero quiero hacer una reflexión toda esta semana estuvimos atentos a la elección presidencial de Estados Unidos el que gane esa elección va a tener 40-50% de personas en contra y ustedes creen que se va a bajonear no va a asumir y va a gobernar traslademos eso al negocio nosotros alguien nos dice que no oh alguien no quiere comprar oh no tenemos estadísticas tenemos por tanto no lo sí entonces eso es lo que nosotros tenemos que salir a buscar ese es un mensaje que quiero para que estén entusiasmados contentos de hacer yo personalmente no hablo de comercialización sino que hablo de facturación entonces ¿cómo hacemos nosotros la facturación? primero consumo familiar que es fundamental como vinieron diciendo otros moradores porque eso nos permite conocer los productos y segundo tenemos nuestros clientes leales y de los otros que son de todos los meses también tenemos los clientes que se produce por indicación yo funcioné como visitadora médica como representante del laboratorio Nutrilite entonces movemos nutrición a través de la indicación de los médicos y personalmente pero ¿saben qué otro canal importante tenemos para hacer volumen? los ex empresarios de nuestra red que dejaron de hacer el negocio pero les gustan los productos así que compran a través nuestro ¿cómo conseguimos nuevos clientes? a través de las canastas ecológicas eso nos lleva a través de esos productos a lograr los productos de las otras líneas así que una diversidad un abanico de distintas oportunidades de facturación así este mes de octubre hicimos más de 1300 puntos a pesar de que estuvimos infectados con coronavirus y Norberto estuvo internado con una neumonía pero ¿saben otra cosa más que me ayudó a hacer los 1300 puntos que no habíamos llegado en otras oportunidades? yo todos los meses de lo que gano invierto en divisas y el mes pasado en octubre no me permitieron comprar yo digo este dinero se me desvaloriza por lo tanto lo hice todo producto hice más puntos mejor calificación mejor reconocimiento económico más productos para comercializar y es fundamental para mí el siguiente lema si Amboy lo produce y me lo vende yo lo compro lo consumo lo comercializo o sea que si Amboy lo produce y me vende yo lo compro lo consumo y lo comercializo y eso da esos resultados gracias por la invitación genial vamos con el siguiente Miguel y Mónica Repetti de Teodelina Santa Fe buenas noches ¿cómo les va? familia bueno nosotros la verdad que para hacer los 1000 puntos o más de 1000 puntos creo que lo primero fue conocer los productos enamorarnos de los productos y después recomendarlos recomendarlos como dijera mi querido amigo Leandro Dalsotto ir recomendando los productos y no a una persona sino a muchas personas algunos te dicen que no los parientes a veces te dicen que no pero no pasa nada a la larga lo van conociendo te van reconociendo y uno también la confianza la confianza en tener en los productos y en uno mismo ofrecerlos de corazón y para mí uno de los grandes secretos que es lo que me encantan los números es comprar 300 puntos en los primeros 5 días del mes ¿por qué? porque vos con los 300 puntos tener el producto para salir a ofrecerlo venderlo que eso es muy importante que la gente vea el producto y tenés la mayor cantidad de porcentaje de ganancia en los 300 puntos porque si compras 40 o 50 puntos el flete el envío se te encarece más entonces vos comprando los 300 Anway te regala eso por lo menos nosotros que somos de Teodelina provincia de Santa Fe cuesta y entonces ahí abaratás y ganás una vez que tenés los productos venderlos ofrecerlos y así sucesivamente hacés otros 300 puntos en la otra semana y bueno en los primeros meses si vos no lo vendiste y te quedaste con 300 puntos pero seguro que al otro mes lo vas a poder vender y y ganar un buen un buen un buen es esa inversión de los 5 días que no es inversión no es nada 300 puntos comprarlo y salir y ofrecerlo ofrecerlo y de corazón ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Nosotros entendimos que es un negocio y en el negocio si no vendés no cobrás y por ende no ganás nosotros venimos de una tienda que teníamos una tienda y generalmente te pasa así si vos vendés una sola remera por en el día digamos no cubrís gastos entonces la ventaja es que mientras más vendés más ganás y esto es lo mismo con un con vender un solo producto por día no haces la diferencia la diferencia está si vendés 4, 5, 6, 10 productos por día y así sucesivamente todos los días como si fuera el 31 del mes entonces al llegar a fin de mes tenés una cantidad importante de productos vendidos y como decía Miguel nosotros tratamos de comprar todas las semanas 300 puntos el día domingo o lunes compramos para tener porque nosotros acá tenemos una demora de dos o tres días hasta que nos llegan los productos entonces a mitad de semana ya tenemos la caja y ya tenemos el producto y por ende así a fin de mes estamos moviendo entre 1200 1800 y 1800 y a veces hasta 2000 puntos y se gana muy buena plata con esa venta así que es importante que todos entiendan que si no hay venta no hay ganancia es un negocio en el que en el todo negocio digamos que tenés que vender si no vendés un producto vendés un servicio pero en la venta está la ganancia así que bueno muchísimas gracias excelente vamos con el siguiente no sé si escucharon alguna vez que dicen que los que hacen mil puntos no los vemos calificando les presento nuevo oro Leandro Noir de Ubajay Entre Ríos hola amigos como están todo bien bueno muchísimas gracias primero a Marcos por la iniciativa esta estuvo muy buena me estoy anotando dos o tres puntitos de cada uno de los chicos que han movilizado mil puntos bueno yo también fue algo de un proceso yo llevo dos años haciendo negocio y a lo primero los 300 puntos eran un problema interminable para mí siempre tenía que terminar cerrando estirándome con una tarjeta y después me empezaba a endeudar no me manejaba bien y un día empecé a trabajar con metas diarias eso me sirvió mucho tener si vos querés mover mil puntos en el mes dos mil puntos en el mes 300 puntos en el mes tener una meta diaria entonces sabés que si cumplís eso si cumplís lo chiquito lo diario lo cortito a la larga tenés el objetivo una cosa que me sirvió a mí para lo que es el tema de poder llegar a los mil puntos de facturación y que no sea el primero sino que ya vayan más de un mes que se venden y se movilizan los productos fue haberme estirado yo esto quiero que lo consulten con su línea de auspicio yo para una calificación no me acuerdo ahora cuál fue me tuve que estirar unos puntos y tomé la decisión de decir si esto no puede ser más grande que yo no puede ser que una caja con 300 puntos que es menos de lo que vende en una semana mi vieja en la despensa me hagan un problema así de grande entonces lo que hice fue compré más productos y después empecé a ver que haciéndome clientes fidelizándolos haciéndome amigos primero la gente cuando te hace amigo no te queda debiendo es imposible que te quede debiendo alguien hacerte más amigos si te debe andar a la casa o mandarle mensajes toda la semana a ver cómo anda no te pueden quedar debiendo se enamoran de los productos y se fidelizan y todos los días buscando nuevos clientes vos lo que vas a lograr es por número tarde o temprano llegar a movilizar los 1000 puntos y yo creo que no es los 1000 puntos sino es la ganancia que vos tenés sobre eso yo algo que voy a agregar acá manéjense con sobre separen su ganancia y administran la ganancia ¿no saben lo lindo que es empezar a tener ahorros? ¿no saben lo lindo que es decir con la venta estoy ahorrando plata con la venta estoy comprando cosas que antes no podía o por lo menos no me daba cuenta que lo compraba con mi esfuerzo y eso te da más ganas el otro día de levantarte y salir a visitar un cliente o si es digital lo mismo si ese era el último punto tengo medio anotadito ahí pero bueno amigos métanle esas otras lo que dijo Chelo no es excusa el tema de de estar calificando con no mover volumen van los dos de la mano y es más si vos no moves volumen ¿cómo le vas a enseñar a los nuevos a hacerlo? así que bueno les dejo un saludo y muchísimas gracias a todos chau chau excelente vamos con el siguiente una pareja Maida y Cristian Rabinovich de Corrientes Capital buenas noches ¿cómo están todos? ¿cómo están chicos? acá de Corrientes Maida y Cristian bueno la idea hoy es de contarles brevemente qué nos empujó a hacer estos mil puntos primero agradecimiento porque muchos de los que hoy están hablando nos enseñaron nos motivaron muchísimo así que gracias Chelo por el tema del madrugón eso nos apalancó muchísimo a nosotros nos hizo ver nos abrió los ojos que podíamos realmente proponernos hacer más puntos porque uno se había grabado 300 puntos y así lo tuvimos casi tres años imagínense y es un límite mental del cual todos podemos sacarnos ese techo invisible que tenemos de acá entonces ¿qué nos empujó a nosotros? querer hacer mil puntos chicos una meta clara ¿sí? teníamos ese deseo presente todos los días el de estar más tiempo con nuestros hijos necesitaba una tele necesitaba una bici que me habían robado hace un par de meses así que si no tienen hoy una meta clara fíjense en algo tangible que necesiten para su casa ¿sí? y no fue de un día para el otro como dijeron anteriormente esto fue progresivo el mes pasado conseguimos hacer 600 puntos y nos fuimos a mil puntos ¿y qué necesitamos para hacerlo? dijimos 10 clientes nuevos 10 clientes nuevos teníamos 50 clientes y nuestro volumen personal que es de 200 puntos nuestro autoconsumo acá en casa necesitamos 800 puntos más yo particularmente como soy profesional de la odontología estoy más abocada a lo que es la línea Glister y me encanta lo que es la nutrición porque me encanta el deporte y la vida sana así que apuntamos muchísimo a lo que es nutrición y Glister ahí está el 80% de nuestro volumen entonces en eso nos especializamos me animé o me empujaron a ser vivos en Instagram así que los invito porque eso atrae mucho flujo de gente y filtra gente según el tema entonces mejoramos también la relación con los clientes que ya teníamos mejoramos profundizamos pedimos de 4 a 5 referidos por cliente que ya teníamos de confianza y problema que aparecía le decían ah vos sabés que justo esta semanita estoy haciendo un video en Instagram sobre esos temas y lo invitábamos y así conseguíamos un círculo nuevo de gente también visitamos nuevos círculos nos íbamos me empecé a ir a un gimnasio nuevo me empecé a ir a jugar al fútbol con otras personas o sea no quedarnos siempre en el mismo círculo si queremos conseguir cosas nuevas tenemos que hacer cosas diferentes así que bueno te dejo acá con Maida bueno otra cosa también que nos sirvió muchísimo a mí particularmente fue el brindar asesorías a ex empresarios o a clientes que todavía no le habíamos ofrecido Nutrilite asesorías sobre hábitos saludables a mí me gusta mucho cocinar así que empecé a innovar y a reinventarme con mis procesetas empecé a utilizar muchísimo la proteína y por ende también el reto calórico vino de la mano con eso y otra cosa importante que también nos sirvió muchísimo la relación con los ex empresarios hicieron que sean nuevos clientes y a sus ex clientes los tomamos nosotros para poder seguirlos atendiendo y bueno eso fueron las cosas que nos llevaron a nuestros mil puntos y obviamente que vamos por más así que los dejo con los próximos determinación chicos saluditos excelente el siguiente Marcelo Dal Soto de Venado Tuerto Santa Fe hola buenas noches a todos bienvenidos a todos los nuevos y a los que están escuchando esto miren yo creo que mil puntos no es nada como comerciante tradicional yo creo que 150 mil pesos como dijo Marco al principio no se puede mantener una empresa con ese importe yo creo que mucho más tenemos que estar vendiendo lo que pasa que nos relajamos como no es una empresa tradicional y no tenemos que pagar impuestos no tenemos que pagar alquiler creo que muchas personas lo toman como un negocio y no hay que tomarlo como un negocio esto es una empresa muy grande es un negocio muy grande y tenemos que pensar en grande como yo digo siempre tenemos que llegar a las grandes ligas pero para llegar a las grandes ligas tenemos que hacer el proceso de ver y hay muchas personas que tienen miedo miedo a hablar con la gente que yo creo que estamos en comunidad y somos personas y tenemos que hablar con mucha gente miedo a que nos rechacen miedo a que no tengamos éxito con el tema de la venta miedo a lo que nos van a decir todo eso o sea si nosotros anteponemos eso y anteponemos las opiniones que tienen ciertas personas o muchas personas que es como el ombligo todo el mundo tiene una opinión y el ombligo sirve para juntar pelusa pero si vos dejás que las pelusas se te suban a la cabeza no vas a lograr absolutamente nada dejen los miedos de lado dejen las pelusas que no se les suban arriba métanle que este es un negocio muy grande yo no puedo mantener un negocio tradicional como tengo con 150 mil pesos es muy poco no alcanzamos a pagar nada ni siquiera si tenemos empleados así que el volumen es primordial en el negocio pero también tenemos todas las otras relaciones de las personas así que piensen en grande y métanle para adelante que esto es espectacular gracias gracias Marcelo vamos con los siguientes Alejandro y Noelia es chevint de los charrúas entre ríos hola a todos como están a ver que nos motivó a nosotros a seguir nosotros descubrimos tres digamos rompimos tres barreras que por ahí tuvimos la primera barrera es por qué debemos vender primero porque es un negocio segundo siempre comparo esto con una historia que nos contó nuestro upline a ver si el negocio es una casa los ladrillos son la red y la mezcla es el sistema educativo la base de esa casa son tus clientes si tenés una base y hay una base fuerte tu negocio jamás se va a caer digamos y después por una cuestión simple un salario mínimo en Argentina está a 21.600 pesos o sea que por hora una persona que gana esa plata y créanme que hay personas que ganan esa plata tampoco me refiero no 123 pesos la hora si usted en una pasta dental nuestra le está sacando de ganancia 105 pesos ¿cuántas pastas puede vender en una hora? simple otro muro que nosotros rompimos fue productos son caros o sea primero tenés que conocer lo que estás vendiendo a nosotros nos ayudó mucho eso consumir ser producto del producto y este como si comparás una pasta de la incompetencia porque no le llegan a los talones a la gris está una de 70 gramos está a 150 pesos y la rinde 8 de 100 gramos o sea que con 450 vos no le llegás a cubrir todo lo que la otra pasta te da digamos si crees que los productos son caros es porque no los estás consumiendo simple consumí todos los productos y vas a poder recomendar por calidad y por precio ahora ¿cómo hiciste puntos? primero que no es algo de la noche a la mañana esto ya lo comentaron los demás se hace gradualmente pero básicamente si aprendiste a vender una pediente podés vender mil si aprendiste a vender una pasta de diente podés ver un reto calórico si aprendiste a vender una pasta de diente podés vender un detergente en polvo o sea simplemente eso estiren la meta del mes pasado te puso 100 puntos movés 300 puntos este mes anda por 400 moviste 400 anda por 500 moviste 500 anda por 600 ¿sí? bien básicamente muchísimas gracias por la invitación y damos paso al siguiente excelente vamos con lo siguiente Walter y Teresa Pereira de Flores Capital Federal hola amigos nuestra especialidad es Nutrilite y yo quiero sacarles el cuco del valor del producto ¿no? y por eso les quiero hablar de cómo yo comercializo doble X que es nuestra especialidad hemos llegado a vender 40, 50 doble X en un mes cuando yo hablo con una persona lo que trato hay muchas personas que ya consumen suplementos y otras que no pero lo que yo siempre trato de mostrarle a la persona son las dos cosas que yo considero más importantes respecto a Nutrilite y que están las dos cosas en la caja del producto de doble X con lo cual para vender Nutrilite siempre tenés una caja de doble X en la mano las dos cosas son el origen de los productos acá tenés la granja del petacal y la otra cosa diferencial es los fitonutrientes que no lo tienen las otras marcas hablando de esas dos cosas vos podés vender Nutrilite yo siempre trabajo primero con el doble X muestro el doble X porque siempre después puedo bajar a un calcio a una vitamina C o a lo que sea pero le muestro el Mercedes Benz a las personas y esto me ha hecho surgir muchísimos recomendados hay gente que nunca vio el producto y que porque otra persona que es nuestro cliente que gracias a este producto le dejó de doler un montón de cosas y se empezó a sentir mucho mejor me lo recomienda entonces cuando voy a una persona que nunca vio el producto lo abro le pido permiso y lo abro delante de ella porque cuando la persona ve la caja ya toma otra dimensión de de qué de qué es lo que estamos hablando lo abro le muestro que vienen al vacío le explico por qué es las tres cápsulas invierto tiempo en construir la confianza como todos dijeron en construir la relación y que la persona entienda por qué este producto es diferente y en este producto es muy importante el tema del precio como hablaban recién de la pasta dental este producto según la caja rinde 62 dosis agarren siempre la última lista de precios y dividan por 62 ese es el precio de una dosis compárenla con un alimento porque nosotros tenemos que sacarle a la gente de la mente que esto es un remedio es un alimento entonces yo normalmente lo comparo con un yogur lo que va aumentando el doble el yogur va aumentando igual y qué le da a una persona un yogur lo único que le da es un poco de calcio a lo mejor entonces comparándolo con ese con un producto de alimenticio es mucho más sencillo y sacarle de la cabeza a la gente que es un remedio mucha gente apunta a los enfermos apunten a los sanos son el 80% de la población tenés más clientes ahí que con los enfermos y lo último que quería comentarles del doble X para que lo tengan en cuenta cuando hablen del producto es cuenten alguna historia de alguna persona que sea su cliente y que tenga un beneficio con el calcio lo mismo con cualquier producto cuenten una historia a la gente les encantan las historias y les encanta estar dentro del círculo beneficiado no perderse nada entonces anímense al producto más caro de Nutrilite y es el que más puntos tiene con lo cual le van a hacer mucho beneficio a su negocio y mucho beneficio a las personas gracias excelente vamos con los siguientes María y Rubén Mana de San Jorge Santa Fe dale hola hola buenas noches gracias 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 por la invitación bueno yo más de todo me voy a dirigir a los nuevos porque el volumen es fundamental y si no hay volumen no hay dinero pero no nos olvidemos del auspicio las dos cosas tienen que ir en equilibrio bueno nosotros durante años durante años hicimos 600 puntos y ya ya tenemos los clientes y bueno y dado a la a la situación actual y a la necesidad de la gente empezamos nos enfocamos a hacer más clientes hasta llegar a los mil puntos bueno empezamos a visitar más a gimnasios a lugares y lo que nos ayudó a nosotros son tres tips tres tips que nos ayudaron muchísimo es conocer el producto enamorarnos de él saber sus características sus beneficios y estar convencido de lo que uno de lo que uno ofrece porque del momento que uno está convencido eso se transmite y el segundo es buscar la necesidad de la gente escucharla escucharla darle momentos de calidad porque hoy en día más que nunca la gente necesita que la escuchen y eso te ayuda a fidelizar el cliente y el tercer tip es ponernos una meta cuántos puntos queremos hacer por mes y eso te va a ayudar la podés dividir por días bueno yo esta mañana esta mañana eran las 10 de la mañana ya había vendido una doble X y uno mega así que tenía toda la tarde libre para hacer otras cosas porque como que cubrí los puntos del día así que los invito los invito los animo a los nuevos que empiecen empiecen de a poco pero que que hagan que hagan todos los puntos que más pueden porque dejan muy pero muy buen dinero yo creo que para un empresario que se dedique al multinivel es prioritario llegar a los mil puntos ¿por qué razón? primero porque va a empezar a ganar mucho dinero de entrada y en poco tiempo yo sé que se necesita esto un proceso de tiempo para llegar a los mil no importa pero el objetivo tiene que ser llegar a los mil primero por la ganancia y en segundo lugar que con 10 familias está calificando plata es muy simple y decirte además que si nosotros lo hemos podido lograr cualquiera puede hacerlo bueno muchísimas gracias muchas gracias y buenas noches excelente vamos con los siguientes en este caso Jorge Tindelo de Rosario Santa Fe 3 minutos 16 segundos hola amigos hola ¿cómo están? hola encantados encantados de estar hoy con ustedes acá compartiendo algunos puntos que a mí me ayudaron a a cerrar un volumen de mil puntos mensuales y les cuento algo miren ¿saben cómo surgió esto? como un reto personal como una meta hace muchos años cuando estaban los viajes de comercializadores decidí ponerme esa meta y eso se convirtió en un hábito después de más de 10 años sigo manteniendo el volumen y ¿cuáles son los puntos que a mí me ayudan a mí? a mí me ayudan a mantener ese volumen constante miren el primer punto y fundamental fundamental es ponerle pasión ponerle pasión a lo que hacen ponerle pasión y fe ¿qué va a lograr una persona que le ponga pasión a lo que hace y sumándole la fe en lo que está haciendo? que tenga entusiasmo ¿y qué pasa a una persona entusiasmada? una persona entusiasmada actúa como un imán acordate que los clientes te compran a vos no compran al cliente al producto entonces esas dos acciones de pasión y fe el entusiasmo es lo que te va a mover a que todos los días puedas salir a la calle y actuar como un imán para atraer ventas otro punto fundamental miren mantené una agenda activa la agenda ¿para qué te puede servir? primero para programar tus compras del mes siguiente porque si sabes los productos que vas a comprar lo que te van a pedir el mes siguiente por la agenda es muy fácil prever tus compras poder ir anticipándote tus compras otro punto que a mí me ha ayudado el tema lo que yo le llamo la caja del negocio ¿y qué es eso de la caja del negocio? bueno como en cualquier actividad al final del día tenés que hacer un balance cuánto vendiste cuánto te quedó de ganancia y en esa forma semanalmente vas a poder ir ajustando y sin cambiar la meta podés ir ajustando tu plan tu plan de acción para que a fin de mes llegues a la meta que te había fijado otro punto que a mí me ayudó agregale a los mismos clientes que tenés agregale nuevos productos es mucho más fácil un cliente conforme agregarle un producto nuevo que salir a buscar un cliente nuevo para hacer un producto aparte entonces otro punto relacionado con eso como decía Rick DeVos acuérdense mantenete haciendo siempre toda la vida nuevos clientes aunque ya tenga los clientes fijos para hacer tus mil puntos por mes o los 600 o la meta que tengas pero mantenete toda la vida haciendo clientes nuevos ¿cómo lo podés lograr eso? y con esto cierro lo primero con estrategias de ventas ahora no es el momento por el tiempo de contarlas pero estrategias de ventas acordes a las líneas que vos te propongas en el caso mío yo me muevo mucho con Anway Home y con Nutrilite entonces ponete estrategias para mover ese volumen segundo mantener activos los clientes internos yo les llamo clientes internos a aquellos empresarios que por ejemplo no han seguido en el negocio pero si vos le proporcionás los productos van a seguir consumiéndolos cosa que a lo mejor si tienen que pedirlos por su cuenta los perdías y tercer punto y para mí muy muy importante es el tema de los referidos miren yo tengo clientes que son la sexta generación de referidos un cliente satisfecho es muy fácil que te refiera a otro y a otro y a otro y a otro así que con esos puntos quiero cerrar y darle paso al próximo empresario buenas noches excelente Elvis Cabanes y Gerardo Brumnara de Venado de Huerta de Santa Fe buenas noches bueno muchas gracias Marcos muchas gracias Marcelo bueno nosotros en este caso ya somos vendedores natos de por sí de muchos años entonces tenemos un beneficio por así llamarlo pero vamos constantemente con nuestra mochila imaginaria del negocio a donde se nos presenta la oportunidad tanto de ofrecer un producto un brindar un servicio en este caso como dar el plan o presentar el proyecto que tampoco lo dejamos de lado porque van de la mano ambas cosas obviamente somos producto del producto y eso se nota la gente lo capta enseguida nosotros trabajamos siempre con stock si uno quiere tratar un negocio o sea si quiere tratarlo como un negocio de verdad tenés que tener stock porque en el momento vos sacaste el producto y ahí ya lo entusiasmaste porque la gente ya lo está tocando lo está viendo y es diferente después Gerardo les va a explicar cómo nos manejamos con eso también estamos en constante apoyo a nuestros socios entonces uno con el ejemplo y ayudándolos y contactándonos permanentemente con nuestros asociados hacemos que ellos también hagan lo mismo porque hay que ser ejemplo para que después nos puedan seguir muchas gracias y bueno los dejo con Gerardo bueno breve porque el tiempo es tirano un agradecimiento muy chiquito a Marcelo porque el madrugón nos cambió la vida aprendimos mucho de todos ustedes los que están acá y otros panelistas nos cambió la visión de lo que son las ventas hacemos amigos es fundamental como técnica vender semanal por ventas semanales ayuda a repetir a volver todas las semanas a estar con el cliente dejar un producto en consignación y cuando uno pasa a la semana que viene ese producto seguro que abre la puerta al resto del catálogo es fundamental algo interno no se toca un solo peso de la caja de agua y todo lo que ingresa es a la caja con la cual vamos haciendo pedidos permanentemente esa caja supera los 100 mil pesos ampliamente siempre eso es fundamental y como historia para cerrar de una pasta le vendí a una familia primero a la persona al hombre doble X omega después a la mujer reto calórico al hijo todo el home el kit completo también vitaminas porque es ciclista luego al kit de G&H para el día de la madre y les dejo para si algún día podemos dar un seminario contarles la historia que el perro de la familia también consume Nutrilite así que muchas gracias a todos y los dejo con el próximo orador último orador gracias el último orador Alicia Parada resistencia Chaco hola buenas noches bueno no quiero redundar mucho en lo que ya se dijo si yo lo que voy a agregar nada más es que lo vean como un negocio yo siempre lo vi como un negocio y como negocio ustedes tienen que tener stock tienen que invertir tienen que no perderle el miedo a la inversión chicos eso es importantísimo tengan el producto tener el producto en la mano te lleva al cliente si veanlo como un negocio el departamento comercial es su responsabilidad si inviertan el dinero compren los productos porque si ustedes conocen los productos no tienen no tienen miedo a invertir si no tienen miedo a a vender los productos si por otro lado bueno crean en ustedes tengan fe tengan fe de que pueden vender los productos eso es fundamental creer tener confianza en ustedes si ustedes conocen los productos van a venderlos es así chicos si bueno una vez que tienen los productos hay que buscarlo al cliente digamos no es al revés no es esperar el cliente que te pida si no esperen que le pidan los productos ustedes tienen que tener el stock eso es fundamental si identifiquen el cliente sepan identificar que le gusta a esa persona si que quiere esa persona si a una persona no le gusta la limpieza no vayan con el jabón en polvo digamos véndanle artist y véndanle Nutrilite si y lo más importante para mí a la hora de tener un cliente es conectar conectar con esa persona con su necesidad con lo que quiere con su vida si vayan con un propósito chicos vayan con un propósito a vender que no sea nada más los mil puntos si que el propósito sea sumar a la vida de la gente sea evolucionar sea crecer nosotros desde nuestro lugar como empresarios y sumar a la vida de la gente que la gente también crezca aportar a la vida de la gente con un producto mejor con una vida más sana con algo que enriquezca su vida eso es fundamental y eso nada más chicos no quiero agregar más de lo que ya se dijo conocer el producto esas son cosas que me parece que ya están ya van de lleno digamos ya se saben y más allá nuestro objetivo personal es eso chicos es evolucionar y creer en la gente creer en ustedes tener un propósito con el producto más allá de vender muchas gracias bueno espectacular fantástico estuvieron fantásticos todos las 20 los 20 empresarios 19 20 empresarios fue maravilloso porque en la variedad y en la experiencia que ustedes han desarrollado nos han enriquecido con un montón de conceptos diferentes actividades diferentes profesiones comenté antes que acá hay diferentes niveles hay 9 12 15 18 21 platino rubí personas calificando y todas generando una facturación de más de mil puntos ¿sí? esto súper felicitaciones porque ustedes son los líderes que están impulsando en el mercado a que muchos empresarios los puedan puedan seguir y los puedan copiar ¿sí? recuerden que hace un tiempo atrás cuando iniciamos con el activar más la comercialización en el negocio la mayoría de las personas movían un promedio de 300 puntos que es lo que la compañía siempre promovía ¿sí? pero nosotros queremos ir la idea nuestra ¿saben cuál es? ¿se acuerdan que Japón una de las claves de Japón para qué quiere ser era ¿quiénes son los mejores en relojes? ¿los suizos? bueno el 10 de los suizos es el cero nuestro entonces ¿quiénes son los mejores en volumen? Asia perfecto vamos a copiar a Asia ¿quiénes son los mejores en estructura y en la construcción de las redes? Pedrito vamos a tomar eso ¿quiénes son los mejores en liderazgo? Fola y Dornan etcétera vamos a tomar eso entonces yo quiero el 10 en venta el 10 en oficio y estructura y el 10 en liderazgo y ustedes que hablaron recién los quiero felicitar están llevando a toda la organización a que puedan copiarlo ¿por qué? porque si alguien hace 300 puntos hoy o 250 o 150 o 400 y lo está mirando va a decir yo también lo puedo hacer yo necesito ese ingreso mira este es comerciante y hace mil puntos esta persona trabaja y hace mil puntos esta persona tiene 70 años y hace mil puntos si ellos lo pueden yo también lo puedo hacer entonces vamos a activar y los animo a los que están en este momento como espectadores y quiero felicitar también a los que están moviendo 600 puntos que es una muy buena meta así que súper felicitaciones también que van a ser reconocidos en el seminario pero están impulsando a que todo el mundo la compañía pone 300 puntos para promover los programas pero en realidad nosotros tenemos aquí por mucho más que eso y a ustedes les queda de soquete los 300 puntos y eso significa que contagiamos a mucha más gente a estirar el volumen se van a dar cuenta que en el futuro vamos a tener cientos y cientos de personas moviendo mil puntos espectacular entonces hoy trabajamos sobre la parte comercial y lo vamos a hacer siempre lo va a hacer